Mejoramos nuestro sistema de envíos por nuestra tienda web. Te voy a mostrar en este video cómo funciona. Acá tengo cargados en nuestro sitio 6 azulejos negros para mostrarte como ejemplo. En la parte del código postal vas a ingresar tu código para que el sistema haga el cálculo. Como resultado te va a arrojar la empresa de envíos más económica a tu domicilio. Acá por ejemplo me tira que QX Logística, esta empresa de envíos, es el envío más económico al domicilio. Por otro lado vas a encontrar estas opciones para retirar en sucursales donde puedes ver la empresa y las direcciones. Puedes elegir por ejemplo por OCA, HOPE o Andreani en este caso. Dependiendo de la ubicación te va a dar distintas opciones. Te voy a mostrar distintos códigos para que veas las diferencias. Por ejemplo voy a agregar el código 2000 que corresponde a Rosario. Ten en cuenta que todos los envíos dependen de los productos que estén agregados al carrito, ya que no todos pesan lo mismo. Acá por ejemplo Cruz del Sur es el envío más económico que tengo a mi domicilio en Rosario. La elección de la empresa la hace el sistema de acuerdo, vuelvo a repetir, el peso y el volumen del paquete. El sistema hace el cálculo y te arroja la mejor opción a domicilio. Y abajo voy a ver las cuatro opciones que me arroja en este caso. Si aprieto las partes verdes voy a ver el nombre de la empresa, por ejemplo HOPE y cuatro direcciones distintas. Acá por ejemplo tengo OCA, tres direcciones distintas, Cruz del Sur, una opción y Andreani. Así tengo la opción de elegir la empresa que yo quiera. Luego continúo con la compra. Bueno, les voy a tirar otro ejemplo más. Acá voy a colocar 5000 que es el código postal de Córdoba, capital, y me va a lanzar como mejor opción Cruz del Sur nuevamente y en la parte de abajo cuatro opciones para elegir. Que está HOPE, OCA nuevamente con sus respectivas direcciones, Cruz del Sur y Andreani nuevamente con sus opciones de sucursales. Vamos a poner ahora el código de Lago Puelo para ver qué otras opciones de envío nos da. Es 8431 y acá nos va a tirar como mejor opción urbano para envío a domicilio y nos va a tirar tres opciones como envío a sucursal. Una es la empresa HOPE, otra es Andreani y la otra Cruz del Sur. Así que, bueno, esto lo hicimos para mejorar nuestro sistema de envío y que sea más económico para todos ustedes. Acá otros ejemplos de otros lugares, como por ejemplo La Banda, que ya sería el norte del país. Y así sucesivamente ustedes vayan poniendo sus códigos postales una vez que hayan terminado de cargar el carrito. Recuerden que es importante esto porque no es lo mismo comprar 10 azulejos que comprar una bolsa de venecitas de un kilo. Entonces tengan en cuenta que depende del volumen y del peso del paquete. Para más consultas tienen el botón de WhatsApp, así se comunican directamente con nosotros y les resolvemos cualquier tipo de duda. Muchas gracias.